Siete Días TV, la radio en televisión. Los hijos son el motivo más importante de un hogar. Los hijos son el resultado de Dios a través del amor. Los hijos son el linaje perfecto de la creación. Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas de Siete Días TV Radio, la radio en televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera emisión al aire de este subprograma Mensajes del Cielo con el orador y presentador Marcos Palacios. Y en el propósito hoy trae un tema muy especial para todos ustedes que ha denominado los hijos. Así de que no se pierdan esta gran bendición. Yo soy Héctor Enrique y les quiero dar la bienvenida a Siete Días TV Radio, la radio en televisión. Recuerden amigos que estamos las 24 horas del día y los 7 días a la semana transmitiendo en diferido toda nuestra programación radial y televisiva a través de www.sietediastelevisión.com Hoy traemos un programa muy especial, como es habitual, lleno de música, la música del cielo, música para el alma. Aquí en Siete Días TV Radio, la radio en televisión. Así comenzamos. De oriente a occidente, de norte a sur, Siete Días TV, la radio en televisión. Siete Días TV, la radio en televisión. Y ahora, música para el alma. Siete Días TV Radio. Siete Días TV. Siete Días TV, la radio en televisión. 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 Y a tu nombre la luz, la guerra es una, y te dicen soy adiós. Veo las flores, un rico aroma, una ruta, una mamora, los ríos y los arroyos de la tierra, nunca por hoy. Oh Señor, fueron tus manos, las hicieron todo esto, sin desportar toda cosa, tan justicia en su lugar, que inclusive a todo hombre. Tú le diste el principio, y muriendo en una cruz, tú le diste un gran final, final de tal. Oh Señor, a mí, este cántico de amor, porque eres grande, eres Dios, eres creador. Oh, no quiero te aclamar, que a tu nombre la luz, la guerra es una, y te dicen soy adiós. Oh, no quiero te aclamar, que a tu nombre la luz, la guerra es una, y te dicen soy adiós. Y ahora, Mensajes del Cielo, con el orador Marcos Palacios. Sean todos ustedes bienvenidos a Siete Días TV Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Radio Escuchas de Siete Días TV Radio, la radio y televisión. Yo soy Marcos Palacios, sean ustedes muy bienvenidos a la tercera emisión al aire de este subprograma, Mensajes del Cielo. Hoy les traigo un tema que he titulado, Los hijos. Qué importante es nuestra relación como padres para con nuestros hijos. Comenzamos. Siete Días TV, la radio y televisión. Y ahora, Mensajes del Cielo, con el orador Marcos Palacios. Sean todos ustedes bienvenidos a Siete Días TV Radio. Y de nuevo con ustedes, como les comenté hace un momento, les traigo como tema principal algo que me atañe mucho y es que se trata de los hijos. Saben, es una cosa muy importante que nosotros tengamos siempre presente, que los hijos es la herencia que Dios precisamente ha depositado a nosotros los padres y por lo tanto debemos ser conscientes de cuál es nuestra relación con ellos. Es una cosa muy importante que nosotros como padres nos veamos en la necesidad de estar atentos a cuáles son sus preocupaciones porque nuestros hijos también tienen preocupaciones, nuestros hijos también tienen problemas. Y si nosotros los padres a los padres, a los cuales Dios ha puesto como cabezas en un hogar, como sacerdotes en ese lugar, en ese espacio, en ese espacio familiar, debemos de estar siempre preocupados por ver qué necesita mi hijo, cuál es la relación que yo debo de tener para poder llevar una relación estrecha con ellos. Nuestros hijos son una cosa muy importante y debemos de estar siempre pendientes de sus necesidades, sus inquietudes, sus sueños, sus problemas. Hace unos días, no muchos días atrás, oímos en el juicio un caso de una niña que se suicidó. Un caso que lamentablemente yo creo para todos los padres, para todos los que tenemos hijos, se nos ha hecho muy duro porque no esperamos que una criatura de la edad de 13 años cometa semejante barbaridad. Pero nos hemos preguntado acaso que en dónde vayamos nosotros los padres para que nuestros hijos lleguen a tomar esas medidas extremas del suicidio. Y hablan algunas personas, dicen que el bullying en las escuelas, la debilidad en la mentalidad de los niños y tantas cosas, etcétera, etcétera. Pero, ¿y nosotros dónde quedamos con los padres para que nuestros hijos? Si no les hemos puesto la debida atención. Es muy lamentable esto, nos entristece, cosa que no debería suceder, pero los hijos es ese regalo que Dios nos ha dado a nosotros los padres. Quiero también mencionarles acerca de los padres, de nosotros los padres hacia nuestros hijos, que debemos de reconocer el grado de indiferencia que hemos adoptado en los últimos tiempos. Nos hemos dedicado tanto a nuestra vida circular, a nuestra vida particular, laboral, que nos olvidamos de cosas tan importantes. Queremos darle lo necesario a nuestros hijos para que ellos no carezcan de bienes materiales, ropa, etcétera, comida, casa, fecha, etcétera. Es muy importante que no demos a nuestro tiempo solamente a lo material, sino apartemos esos momentos para poder entablar una relación más profunda, más cercana también. Tenemos que preguntarles, tenemos que escucharles. Escuchar no solamente significa oír que ellos se desahogan, sino poner atención a lo que ellos en realidad están pasando, o que están necesitando. Hermanos, amigos que me escuchan, quiero decirles que en este segmento, Mensajes del Cielo, precisamente Dios, a través de estas palabras, de este que está hablando en el micrófono, Dios puede hablar a tu corazón también y de alguna manera avisarte. ¿Has hablado con tus hijos hoy en día? Ahora, ¿cuáles son nuestros propósitos para con nuestra familia? ¿Cuál es nuestra agenda principal? Si ya la tenemos escrita, o si es que no hemos hecho nada, pero quiero decirte que si ya la tienes. Pon como prioridad a tus hijos, a tu familia, a tu hogar. Que nuestros proyectos vayan más allá de lo estrictamente material, sino que también busquemos el acercamiento para con nuestros hijos, porque no sabemos el día de mañana si ellos están a punto de colapsar en alguna situación. Quiero decirles que debemos de estar atentos y forjarnos el interés y el hábito de conversar con ellos. Bueno, y ahora los dejo con el segmento Música para el Álvaro. Solo hemos sido obedientes a nuestro llamado, ellos se han dividido, pero nosotros nos unimos porque entendimos que unido es como ganamos. Solo hemos sido obedientes a nuestro llamado, ellos se han dividido, pero nosotros nos unimos porque entendimos que unido es como ganamos. Obedientes, perseverantes y valientes, con la cobertura del omnipotente, esta es la clave, oyeron mi gente, agarra el consejo así que pendiente. Nosotros de eso hemos estado conscientes, llevando el mensaje a los continentes, la situación mundial está emergente, hay que trabajar, el pueblo sigue despierta. Manny Benji diciendo presente, montando el tido aquí nuevamente, porque esta es la clave, y estoy seguro de que tu ya lo sabes. Entonces únete a la visión, para que seas todo un campeón, diciéndole que no a la división, para llevar del mensaje salvación, libertándolos del pecado, Manny Benji bienaventurado. Solo hemos sido obedientes a nuestro llamado, ellos se han dividido, pero nosotros nos unimos porque entendimos que unido es como ganamos. Solo hemos sido obedientes a nuestro llamado, ellos se han dividido, pero nosotros nos unimos porque entendimos que unido es como ganamos. Si es la unión es para fuerizar, hay que seguir pa'lante el pueblo y que nada se detenga, y que nada se detenga. No creemos en la división. Es de Jibarón, Manny Món, Juan Benji, Cuma, Mendele con Flow. Cruzando fronteras por encima de los monos, y otra vez se unieron, Benji y Manny Món, repetitando las palabras, y es como se han subido. Con algo más que laste, que quita la mancha de todo, pegado por la sangre del cordero, que a mí me ha limpiado, entonces yo, quiero compartir lo que por qué se me fue dando de los frescos hoy a ti. Y aunque ellos han hablado, ellos se dividieron y nosotros hemos estado, de aquí para colado no las que hemos pasado, en guerras espirituales que hemos estado, hemos batallado como buenos soldados, el enemigo en la cabeza le hemos pisoteado, pues Cristo nos tiene ranqueado. Solo hemos sido obedientes a nuestro llamado, ellos se han dividido, pero nosotros nos unimos porque entendimos. Que bonito es como, como ganamos, solo hemos sido obedientes a Cristo, Cristo, siendo que amor, que está mantendo su voluntad. Y en la unión, está la fuerza. Amigos de Siete Días TV Radio, gracias por su preferencia y por sintonizarnos en esta tercera emisión al aire de este programa Mensajes del Cielo. No, de hecho, quiero que de nuevo retomemos el tema al cual me atañe y se trata acerca de los hijos. Quiero que, quiero que sepan que una vez mi papá me decía, este, si nosotros los papás hubiéramos nacido con un libreto de cómo educar a nuestros hijos, que bueno hubiese sido. Pero resulta que no es así. Lo que quiero decir con esto, amigo que me escucha, es que nuestros hijos, siendo una cosa muy importante, nosotros como padres, de nuestro corazón surgen tantos consejos que yo sé que con toda la buena intención del mundo como padres, pero muchas de las ocasiones, estos consejos no son de alguna manera aprobados por Dios. Quiero decirte que aún nosotros, siendo, pues, que no conocemos o tal vez no tenemos mucho temor a Dios, queremos dar esos consejos, pero qué mejor manera y qué mejor garantía de que cada consejo que nosotros demos a nuestros hijos para que cause un efecto en sus vidas, lo sustraigamos de lo que dice la palabra del Señor. Miren, yo quiero leerles en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 9, un texto que, que precisamente Dios nos da para que, precisamente, a lo, se lo demos a nuestros hijos. Y, de hecho, también nos da aliento a nosotros, dice la palabra del Señor acá, en Mateo 7, en el versículo 9 al 11, y dice, ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Hermano querido, amigo que me escucha, yo voy a ser probablemente repetitivo en esto que te voy a mencionar. Busca de Dios, ¿Cuál es tu relación con Dios? Pídele consejo de lo alto, pídele un mensaje al cielo, al Dios que está en las alturas, a la palabra del Señor. Debes de recurrir para que tu mensaje, para que tu consejo vaya directamente al alma de tu hijo, cuando tú lo veas en problemas, cuando tú lo veas en una situación que seguramente le está causando daño a su vida. Acuérdate que el futuro de cada país, el futuro de nuestros hogares, el futuro del mundo mismo, está en los hombros de nuestros hijos y nosotros como padres debemos inculcarle a nuestros muchachos que también buscan de Dios, porque es a través de la palabra del Señor que recibimos y reciben ellos fortaleza. A nosotros como padres nos enseña a cómo poder levantar en el temor a Dios a nuestros hijos, ¿Verdad? Y qué mejor para ellos que los fortalezca. Necesitamos inculcarles el temor, el favor de Dios, los beneficios que Dios nos da cuando nosotros lo buscamos. La palabra del Señor nos exhorta a que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, eso lo conocemos, y es muy importante. Quiero mencionarte también que el Señor a través de su palabra nos cita un libro en la Biblia que es muy conocido, porque es un libro que nos da también sabiduría. Quiero mencionarte que es este libro de Proverbios. Yo quiero que leamos una parte del libro de Proverbios que precisamente se encuentra en el capítulo 1, y es el motivo de estos consejos que se encuentran en los Proverbios. Mira, yo te lo voy a leer para que tú te tomes tu tiempo y medites en ello. Dice el motivo de los Proverbios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras sabias y sus dichos profundos. Y dice en el versículo 7, El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amigo que me escucha, toma un tiempo, reúne a tu familia, habla con tus hijos, bendícelos a través de tus consejos, actúa con ellos, dedícales a ellos. Es muy importante y verás que vas a tener riquezas a través de ellos, riqueza virtual y satisfacción. Bueno, ahora quiero dejarlos en este momento y que continúen disfrutando con la música del cielo. Bueno es alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor Por siempre, bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder Porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Siete de la TV Radio Come on, saints of God, stand on your feet and praise the Lord Because if you want to feel the fire, you've got to praise the Lord Hallelujah There is power, so much power, in the precious name of Jesus There is power, so much power, in the holy name of Jesus There is power, so much power, in the precious name of Jesus There is power, so much power, in the holy name of Jesus Precious Jesus, precious Jesus Every knee shall bow, every tongue confess Precious Jesus, oh yeah Praise the holy day, my, my, of Jesus Precious Jesus, precious Jesus Precious Jesus, precious Jesus Every knee shall bow, every tongue confess Precious Jesus, precious Jesus Praise the holy day, my, my, of Jesus Come on, there is power, so much power, in the precious name of Jesus There is power, so much power, in the holy name of Jesus I'm gonna bless that wonderful name of Jesus Bless that wonderful name of Jesus I'm gonna bless that wonderful name of Jesus No other name I know There is peace in the name, and there is joy in the name There is strength in the name, and there is healing in the name Jesus, oh yeah Jesus, oh precious Jesus Jesus, oh precious Jesus Every knee shall bow, every tongue confess Precious Jesus, precious Jesus Precious Jesus, praise the holy name of Jesus There is peace in the name, and there is joy in the name There is joy in the name, and there is joy in the name There is strength in the name, and there is healing in the name Jesus, precious Jesus Every knee shall bow, every tongue confess Precious Jesus, precious Jesus Praise the holy name of Jesus There is power, power to walk right Power, power to talk right Power, power to sing right Power, power to pray right Power, power to give right Power, power to live right Power, power to see right Power, power to be right ¡Gracias! ¡Gracias! Radio en Televisión Bueno, continuamos con el tema que precisamente hace unos minutos estaba hablando y se trata de los hijos ¿Saben? Nosotros para, como padres es obvio que antes también fuimos hijos es obvio que también nosotros no teníamos la experiencia necesaria para poder educar a nuestros hijos y aconsejar y en muchas de las ocasiones como que se nos pasa la mano en las exhortaciones seguramente en las correcciones fíjense lo que dice la palabra del Señor acá en Efesios en el capítulo 6 y esto va dirigido para los hijos Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres para que esto, porque esto es justo y dice el segundo versículo Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y ahora viene para nosotros los padres cuando fallamos en la corrección en la exhortación en la consejería de nuestros hijos muchas veces los oprimimos encimándonos tanto a ellos que los sobreprotegemos que llega un momento en que nuestros hijos se desesperan y nosotros no entendemos y tomamos una reacción precisamente positiva y que seguramente hace hasta más grande cualquier problema por pequeño que sea dice la palabra del Señor acá siempre en Efesios ahora sí en el versículo 4 dice Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor fíjense bien lo que dice la palabra acá del Señor la letra S en donde dice señores con letra grande se refiere al Dios de los cielos Padre de familia hijo que me escucha ambos nosotros padres de hijos mantengamos una relación con Dios porque es necesario padres hagamos hincapié en en todo aquello que va a favorecer a nuestros hijos lo que les va a ayudar no retengamos el consejo la exhortación pero seamos prudentes al momento de hacerlo el Señor nos demanda acá y dice y dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor el Señor mismo nos está exhortando que lo hagamos y a los hijos obviamente lo voy a repetir hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo y dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa y fíjense bien lo que dice para que te vaya bien y seas de larga vida en tu vida quiero preguntarte algo espero este más bien quiero decirte algo y esto es referente a a una de las características buenas que podemos dar nosotros como padres a nuestros hijos dar buenos ejemplos amén este quiero mencionarte unas para que nosotros las pongamos en práctica y si nunca las hemos descubierto en nosotros pues es necesario que nos examinemos y a través de ellas darnos darnos dárselas a nuestros hijos fíjate bien lo que dice en unos apuntes que yo tengo acá escrito dice el añero de los padres es darle lo mejor a los hijos eso lo sabemos muy bien dice transmitir lo mejor de nosotros le voy a dar un ejemplo de todo lo que debemos transmitir a nuestros hijos porque nosotros no solamente como padres podemos testificarle a nuestros hijos a través de palabrería sino con nuestros hechos y prueba de ello quiero darte estos ejemplos que le vamos a dar a nuestros hijos por ejemplo respeto le vamos a enseñar respeto a nuestros hijos le vamos a enseñar honestidad le vamos a enseñar también responsabilidad lealtad fidelidad fe valores y virtudes amigo mío que me escuches que seguramente nosotros las tenemos pero que nunca ya sea por timidez ya sea por machismo para el caso de nosotros los padres ya sea por machismo no las damos a nuestros hijos es muy importante que nosotros le demos esa esos ejemplos de lo que le acabo de repetir yo quisiera volvérselos a decir a mencionar para que todos tengan en mente el respeto la honestidad la responsabilidad la lealtad la fidelidad la fe valores y virtudes y debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos eso también lo podemos encontrar en la palabra del Señor ahora la pregunta es ¿cómo está nuestra relación con Dios? hazte la pregunta tú mismo ¿cómo está tu relación con Dios? ¿te has acercado a Dios? ¿has buscado el consejo divino? ¿le has pedido a Dios que te ilumine en tu andar y en el ejemplo que le vas a dar a tus hijos o cuál ha sido el ejemplo que le vas a dar a Dios? es muy importante que aprendamos a buscar de Dios y dependamos de Él en los consejos con Dios bueno de esta manera yo quiero ir terminando este segmento ¿verdad? y decirte que Cristo te ama como tu hermano o amigo y hermano en Cristo que quiero llegar a ser un día y no lo has aceptado que por favor anotes esto en tu corazón quiero orar por la juventud Padre Celestial en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo que te doy las gracias Señor por este consejo que me has puesto Dios mío en el corazón para poder también compartir tu palabra bendita la hemos escuchado la hemos hablado a través de tu Evangelio Señor que ruego de todo corazón que llegues a la vida de cada joven que fortalezca su vida para que pueda venir a tu Señor reprendemos toda obra del enemigo del enemigo de las almas del enemigo de la juventud la reprendemos la reprendemos en el nombre de Jesús la reprendemos toda obra del diablo del Señor reprendemos toda obra del enemigo que quiere hacer daño Señor Tú eres nuestro escudo Tú eres nuestra fortaleza y por tus llagas Señor hemos sido sanados de toda enfermedad correncia espiritual física ayúdanos Señor toma el control en la mente y corazones de nuestros jóvenes bendícelos Señor te lo pedimos todo esto en el nombre bendito amado Amén y hermanos amigos sigan en sintonía con este programa mensajes del cielo y deleitense con la música para el alma Cristo es mi roca y mi salvación no temeré mal alguno aunque en tinieblas camine yo Cristo es mi roca y mi salvación Cristo es mi roca y mi salvación no temeré mal alguno aunque en tinieblas camine yo Cristo es mi roca y mi salvación ya no temeré me guarda el Señor mi vida está en sus manos yo le he entregado mi corazón Dios me prometió conmigo estará hasta el final de los tiempos yo sé que nunca me dejará Cristo es mi roca y mi salvación no temeré mal alguno aunque en tinieblas camine yo Cristo es mi roca y mi salvación Cristo es mi roca y mi salvación no temeré mal alguno Aunque en tinieblas camine yo, mi fe es mi roca y mi salvación. Oye pecador, acepta al Señor, tendrás paz y gozo, si acaba el miedo reina el amor. Ya no llores más, no tengas temor, Jesús quiere darte la vida eterna y la salvación. Cristo es mi roca y mi salvación, no temeré mal alguno. Aunque en tinieblas camine yo, Cristo es mi roca y mi salvación. Yo he puesto mi confianza en él, y a mis problemas les hará la solución. Roca de salvación, Jesucristo el Señor. En el pasado, yo estaba ciego y sin esperanza, hasta que un día yo vi la luz del Señor. Roca de salvación, Jesucristo el Señor. No hay nadie en el mundo que te ofrezca este amor, tan solo Cristo, el divino salvador. Roca de salvación, Jesucristo el Señor. A pícate en la roca, no en la arena, no, 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 con Jesucristo se acaba el miedo y el dolor. Roca de salvación, Jesucristo el Señor. Seguridad y paz, tú la puedes obtener, soy Dios en Cristo, solo Él tiene el poder. Roca de salvación, Jesucristo el Señor. Y lo esperen más. Yo te diré como se llame, Jesucristo el Señor. Tu vida puedes cambiar si a Cristo quieres buscar, de verdad. Si quieres ir al cielo, adoran. Roca de salvación, Jesucristo el Señor. Hay caminos que a muchos parecen derechos, pero su vida es muerte y perdición. Roca de salvación, Jesucristo el Señor. Te digo, mira que ahorita te lo repito, solo con Cristo tú puedes tenerlo. Roca de salvación, Jesucristo el Señor. Y lo esperen más, porque vienes pronto. Roca de salvación, Jesucristo el Señor. Yo te diré como se llame, Jesucristo el Señor. Tu vida puedes cambiar si a Cristo quieres buscar, de verdad. Si quieres ir al cielo, adoran. Roca de salvación, Jesucristo el Señor. Hay caminos que a muchos parecen derechos, pero su vida es muerte y perdición. Roca de salvación, Jesucristo el Señor. Pero que Cristo te está esperando, para darte salvación. Tú lo ves. Bueno, y en este último bloque, quiero en conclusión lanzar una pregunta. ¿Quién me reemplaza a mí como padre en la influencia sobre mis hijos? En realidad hay mucho que pensar, pero quiero mencionarte algo y si te lo has contestado tú mismo, yo quiero decirte también que algo de lo que debemos estar siempre pendientes es bien o reemplaza en realidad, en esa influencia para nuestros hijos y son cosas muy fuertes. Pero déjame darte uno, dos o tres ejemplos. ¿Has puesto a pensar en lo que ven tus hijos en la televisión? ¿Cuándo tú lo ves en el teléfono metiéndose al internet? ¿O qué sabemos que es lo que les enseñan a nuestros hijos en las escuelas? ¿Qué causan efectos fuertísimos en la vida de ellos? Específicamente cuando ellos están metidos, digamos, en el internet o en el teléfono, en el celular, hay tantas cosas buenas en el internet, en la televisión también, en los programas escolares, pero encubiertamente hay cosas que son nocivas para la vida de ellos. ¿Será que ellos nos están reemplazando a nosotros los padres? Padre de familia, pon mucha atención en quién está influenciando en la vida de tus hijos, en quién te está reemplazando a ti, quién nos reemplaza a nosotros como padres y que de alguna manera tienen incluso hasta más autoridad que nosotros mismos como padres. Es muy, muy importante que tomemos en consideración siempre con quién están o se juntan nuestros en escuelas, en la televisión, lo que ven o en el internet. El Señor nos está hablando a través de todo esto, nos está dando unos tips de dónde podemos nosotros investigar. Preocupémonos por nuestros hijos porque son el futuro, el futuro de mañana. Preocupémonos por ellos porque después de ellos vienen nuestros nietos, nuestros bisnietos y es una cadena que si nosotros no actuamos hoy, mañana puede ser tarde. Yo deseo todo corazón que tomes en consideración este humilde consejo que si algo no te pareció, por favor medítalo y si algo no te conviene, pues no lo tomes, pero considera lo positivo y que Dios nos da a través de su palabra, a través de este consejo, a través de este mensaje del cielo, porque es bueno, porque el Señor nos lo da y por qué es necesario que tengamos la debida atención. Bueno, pues entonces, con eso nos quedamos. Bueno, y quiero recordarles que estamos las 24 horas del día y los 7 días de la semana transmitiendo nuestra programación en diferido a través de www.7diastelevisión.com Hemos llegado al final de esta tercera emisión al aire de Misajes del Cielo y ahora los dejo con más Música para el Alba Siete Días TV Radio está presentando Música para el Alba Escuchando el latir de mi corazón Sintiendo el morir de mi alma Vino a mí de lo alto, vino a mí de lo alto su voz Y me dijo, aquí estoy yo Escuchando el latir de mi corazón Sintiendo el morir de mi alma Sintiendo el latir de mi corazón Sintiendo el latir de mi corazón Andando en tiniebla Andando en tiniebla, escuché su voz Me mostró el camino que lleva Dios Su consejo de amigo, pronto me llegó No temas no desmayes, me dijo el Señor No temas no desmayes, que contigo estoy No temas no desmayes, me dijo el Señor Solo un poco de tiempo, solo un poco de tiempo Y a mi pueblo voy No temas no desmayes, Dios está contigo, porque te ama Estaba en prueba, sola pensé yo Sintiendo el morir de mi alma Vino a mí de lo alto, vino a mí de lo alto su voz Solo un poco de tiempo, solo un poco de tiempo Solo un poco de tiempo, y a mi pueblo voy Solo un poco de tiempo, a mi pueblo voy No temas no desmayes, me dijo el Señor Sintiendo el latir de mi corazón 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 Dios no te olvida En todo momento ahí estará Lo prometido el cumplirá Creer es fácil cuando ves Y cuando todo marcha bien Es tan distinto intentar mirar Desde el suelo cuando en el fondo estás Algunos dicen no podrás Ya no intentes más Te espero firme y sé que Él responderá Dios no te olvida En todo momento ahí estará Lo prometido el cumplirá Dios no te olvida Dios no te olvida Todo a su tiempo llegará Solo tienes que esperar Entiendo lo que es sufrir Entiendo lo que es sufrir Y en medio del deserto oír No te olvida 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 Él no te olvida, no, él no te olvida, no Todo a su tiempo llegará, tan solo tienes que esperar Él no te olvida, no, él no te olvida, no Todo a su tiempo llegará, tan solo tienes que esperar Él no te olvida, no, él no te olvida, no Todo a su tiempo llegará, tan solo tienes que esperar Él no te olvida, no, él no te olvida, no Todo a su tiempo llegará, no te olvida, no te falla Él no te olvida, no, él no te olvida, no Cuando su tiempo llegará, como vega su voluntad Él no te olvida, él no te olvida Él no te olvida, él no te olvida Él no te olvida, él no te olvida Él no te olvida Siete Días TV, una puerta al paraíso Tiene espacios disponibles para empresas, negocios y productos que desean pautar con nosotros Les producimos sus comerciales, ya que con nuestra experiencia y conocimiento Les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar, oír y ver a través de la imagen y el sonido El verdadero concepto creativo Siete Días TV, una puerta al paraíso Contáctenos, llame ya a 213-494-6215 213-841-2939 Y de nuevo con ustedes, amigos radioescuchas de Siete Días TV Radio La radio en televisión Sabemos que todo lo bueno tiene su final Y hemos llegado al final de esta tercera emisión al aire De este subprograma Mensajes del Cielo con el orador y presentador Marcos Palacios Esperamos que haya sido de gran bendición este tema tan especial que él nos ha traído hoy para compartir con todos ustedes, los hijos Esperamos que este mensaje haya tocado sus corazones y haya llegado hasta lo más profundo de sus hogares Muchas gracias por su preferencia Recuerden amigos que estamos las 24 horas del día y los 7 días a la semana a través de www.sietediastelevisión.com Transmitiendo en diferido toda nuestra programación radial y televisiva Muchas gracias por su preferencia Y nos vemos en el próximo programa Siete Días TV Radio La radio en televisión Hasta pronto ¡Siete Días TV Radio! ¡Siete Días! ¡Siete Días! ¡Siete Días! ¡Siete Días!